colección eliminada y 80 puntos de vuelta 712 este miembro del grupo que logró también limpiar colección removida en tres días como pueden ver aquí de este miembro del grupo 31 puntos con una colección removida en sólo una semana y ya por último este otro miembro que dice 5 colecciones y 6 sharp job eliminada y de esta forma es que ustedes también pueden hacerlo hay muchas maneras en las cuales tú puedes limpiar tu crédito nosotros para el problema de las colecciones usamos dos métodos fundamentales número 1 con el bv número 2 con el ftc y el cspb si ustedes tienen problemas en su crédito y tienen colecciones como muchas personas lamentablemente les han salido ustedes también pueden removerla de su reporte de crédito y de esta manera tener aumentos de 80 puntos en el crédito y por supuesto a medida que vas eliminando los elementos negativos en tu crédito y vas reestructurando tu crédito personal puedes después obtener crédito negocio a 0% y comprar más propiedades para todo el que quiere reparar su crédito y para todo el que quiere ayudar a otras personas a reparar su crédito entre el grupo privado vas a poder hacerlo tú mismo nos vemos del otro lado y si necesita crédito negocio a 0% de interés puedes escribirnos al correo sería un placer ayudarle se le quiere familia bye bye Gracias por ver el video